Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les voy a hablar de un tema del cual ustedes me han estado pidiendo que hablemos, que son las famosas proteínas veganas. Bueno amigos, pues ¿de qué se tratan estas proteínas? Las proteínas veganas u orgánicas, también se les llama, son proteínas que están hechas de componentes naturales vegetarianos regularmente o veganos. Estas pueden estar hechas de chícharo, pueden estar hechas de arroz, pueden estar hechas algunas de garbanzo, otras de lenteja y algunas otras pueden estar hechas también de amaranto. Entonces estas proteínas tienen la característica primordial de que al ser orgánicas se supone que están libres de soya, de lactosa y también están libres de ciertos trazos de gluten. Esa es una cuestión positiva. ¿Por qué motivo? Porque el gluten, la soya y la lactosa regularmente nos dan cierta indigestión, nos dan malestar estomacal y hacen que nos distendamos a la hora de que comamos proteína o tomamos la proteína. Entonces ese es un aspecto positivo de las proteínas veganas que evitan la indigestión o la distensión abdominal exacerbada. Ahora, ¿cuál es, digamos, su parte no tan positiva? O si lo quieren llamar de alguna manera hasta cierto punto negativa. La parte no positiva es que para el aumento de masa muscular realmente no son muy útiles. Este es un complemento nutrimental o complemento nutricional. Se utiliza mucho en las personas, mis amigos que son veganos, las personas que siguen una dieta vegana estricta, personas que quieren tener un mejor estatus de nutrición proteínica complementario. No tanto para aumentar la masa muscular. Si lo que ustedes quieren es definir, sí les va a funcionar. Les va a funcionar para definir la masa muscular, pero para aumentarla no les va a funcionar mucho. ¿Por qué motivo? Porque tienen bajas cantidades de aminoácidos esenciales, sobre todo que nos ayudan a la reconstrucción celular de las fibras de actina y de miocina del músculo, como es la isoleucina. Entonces ese es un pequeño detalle que tienen estas proteínas, pero para lo otro, claro que nos pueden servir, claro que nos pueden funcionar y muy bien. Ahora, otro detalle es que hay muchas marcas. ¿Qué marca es mejor comprar? Pues yo les aconsejo que se vayan con los laboratorios que tienen más trascendencia, más experiencia y que además su marca está registrada y tienen valores estandarizados de procesos de calidad. Esos les van a servir bastante. Con respecto a las proteínas animales, pues las proteínas animales o de origen animal, como puede ser la de albúmina de huevo, pues esa sí sirve para aumentar la masa muscular. Esa sí sirve para aumentar el volumen de nuestro cuerpo. Bueno amigos, pues espero que así, como esta ocasión me mandaron sus dudas, sigan mandándome dudas, preguntas, comentarios y sobre todo temas que a ustedes les interese que hablemos. No olviden suscribirse al canal, darle like a la campanita, perdón, darle click a la campanita para que les avise de nuestras notificaciones, darle like al video, compartirlo y si lo pueden compartir con sus redes, con sus compañeros y que les sirva esta información, nosotros se los vamos a agradecer mucho. Les mando un gran abrazo y que estén muy bien. Cuídense. Chau.